Muy bien, muy bien, ¿qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidos. Espero que estéis todos bien. Y hoy vamos, bueno, hoy tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces hicimos la primera semana del Challenge, con, bueno, yo creo que con éxito, ¿no? Fue bastante bien. Y para esta semana, ya empezamos hablando de esto, y al final hablo otra vez, para esta semana tenemos el Iceman Challenge. El Iceman Challenge es el desafío del hombre de hielo. El Iceman Challenge. ¿Y qué es el Iceman Challenge, chatos? Para esta, esto es la etapa 2, para poder ingresar a los juegos de fisio, ¿no? Los juegos de fisio, Rubi está, ya está dejando todo listo, tenemos una programación cerrada de temas muy interesantes, que para poder ingresar ahí, tú necesitas de los, cumplir con las tres etapas, ¿no? Con los tres Challengers. Entonces en la semana pasada hemos tenido el Cuclillas Challenge, y en esta semana el Iceman Challenge. ¿Y qué es el Iceman Challenge? El Iceman Challenge, el Iceman, bueno, el Iceman, el principio es Wim Hof, ¿no? Wim Hof es alemán, creo que es alemán, y desarrolló un método de respiración que mejora la actividad del sistema inmune y que mejora la actividad del sistema simpático, ¿vale? Entonces, ¿por qué Iceman Challenge? Porque el Challenge de esta semana es practicar la respiración de Wim Hof, la respiración del Iceman, al menos tres veces en la semana, y o hacer un pequeño vídeo o sacar una foto haciendo la respiración, ¿vale? Para quien no conozca la respiración de Wim Hof, ya hay algunas investigaciones interesantes, pero son cortitas las investigaciones con cinco pacientes, siete pacientes, tres pacientes, son estudios de caso. Pero nos vale muchísimo, porque con estas personas, incluso con el propio Wim Hof, ya se demuestra que mejora la actividad del sistema inmune y mejora el control del sistema simpático. Entonces, el Challenge de esta semana, Wim Hof nos dice que el frío es nuestro amigo más caloroso, caloroso, nuestro amigo más cálido, vamos a poner así. Entonces, el desafío de esta semana es practicar Wim Hof, sacar una foto, un pequeño vídeo y enviar a nosotros. Entonces, ahí ya no tenemos que poner Cuclillas Challenge, sino Iceman Challenge. Luego subimos una foto a las historias para que todos puedan copiarla y hacer igual, ¿vale? Y vamos a subir a nuestro canal de YouTube la respiración guiada de Wim Hof. Entonces, estará, Luca lo está haciendo justo ahora, yo creo que hasta terminar el directo ya estará en YouTube. En nuestro canal de YouTube encontrarás el Iceman Challenge, que es la respiración de Wim Hof. Entonces, ya está ahí una respiración guiada para que tú puedas hacerla y para que tú puedas pedir a tus pacientes que la haga también, ¿vale? Merece la pena, merece mucho la pena. Para personas que tienen fatiga por la mañana, que tienen dificultad para arrancar por la mañana, merece mucho la pena, ¿vale? Entonces, estará en nuestro canal de YouTube. Podéis buscarlo ahí y, ¿qué? Y grabarlo o meterte en YouTube y seguir con la respiración guiada desde ahí, ¿vale? No hace falta que sea en el agua. Bueno, yo creo que sería mucho, muchísimo más interesante que fuera en el agua, pero yo en el agua, de verdad, ya tengo dudas si puedo cumplir con la tarea. Pues muy bien, está lanzado, está puesto puesto el Challenge. Espero ver a todos practicando a Wim Hof, que es una respiración un poco distinta, un poco... cambia un poco el chip, porque todo lo que conocemos cuanto a respiración nos dice que tiene que hacer una respiración calmada, tranquila, para activar el bago y todo esto. Y esto es el opuesto. Es una respiración más rápida, más potente y todo esto. Es decir, cambia un poco el chip. Es importante tener recursos para cuando necesito de la herramienta para que tú puedas utilizarla, ¿vale? Yo lo hago siempre por la mañana al despertarme, ¿vale? Y me viene muchísimo bien. Muy bien. El tema de hoy, entonces, ya he puesto el Challenge, el tema de hoy es personalidad y dolor visceral, ¿vale? Vamos a entrar un poco en este tema de cómo la personalidad del paciente. Yo diría, incluso la personalidad del terapeuta, del osteópata, del fisioterapeuta, del médico, incluso la personalidad del terapeuta, puede influir en la respuesta de dolor del paciente. Yo diría que sí. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece muy, muy, muy factible. Entonces, tenemos tres papers que están, bueno, que están referenciando el directo de hoy. Uno de ellos ya está en Telegram y los otros dos tengo que subirlos, ¿vale? Entonces, vamos por poco a poco. Ya sabemos que hay personas que sufren más de dolor y personas que sufren menos de dolor, ¿no? Entonces, tenemos en consulta dos pacientes crónicos. De los dos pacientes crónicos, los dos con, no sé, con dolor lumbar crónico. Vamos, un dolor lumbar crónico con resonancia positiva para hernia discal, todo esto, o negativa para hernia discal, lo que sea. Pero los dos del mismo sexo, de la misma edad, de la misma capacidad física, de la misma, más o menos, la misma rutina, más o menos, más o menos, el mismo trabajo, todo, todo más o menos igual. Pero tú le aplicas un protocolo a un paciente y tiene una buena respuesta y le aplicas un protocolo al otro y el otro no tiene una buena respuesta, aunque, aunque todos los factores indican que son muy semejantes, que son muy semejantes los dos. El dolor, las características físicas, el trabajo, las características del deporte que practican, todo esto. Pero la respuesta de dolor para uno y para otro es distinta. Un montón de cosas, chatos, puede influir ahí. Un montón de cosas. Una de ellas, una de ellas y de las más importantes y que a veces no estamos tan atentos a esto, es la personalidad y es la actitud. ¿Vale? ¿Por qué la personalidad o la actitud, Luis? Me está diciendo que de acuerdo con la actitud que tiene el paciente o de acuerdo con la personalidad del paciente, este paciente sufrirá más y otro sufrirá menos. Pues exactamente esto. Es exactamente esto. De acuerdo con la cultura, con las creencias, con las experiencias que ha tenido el paciente en la vida, tiene una tendencia de sufrir más o de sufrir menos. ¿Vale? Es decir, es cosa de la cabeza del paciente. No, no. No tiene nada que ver con imaginar las cosas. No tiene nada que ver con proyectar las cosas. Tiene que ver con la sensación de verdad. Cambia la actitud. La interpretación de la realidad, como dice Susana, cambia la interpretación del evento. ¿Vale? Hay estudios, por ejemplo, que dicen que pacientes que tienen una religión, una fe, lo que sea, cual sea, cual sea, que sufren de cáncer, tiene una mejor respuesta que pacientes que no creen en nada. Pacientes que no tienen una religión, que no tienen fe, ni nada. Da igual en lo que creas, pero lo que mejora la respuesta es creer que hay alguien o algo o una energía o alguna cosa donde tú puedas agarrarte y que te pueda dar un apoyo, un soporte en los momentos de dificultad. Esto ya está documentado, ¿no? Cosas que vemos en la práctica clínica, por ejemplo, que ahí no está en la evidencia científica. Un paciente llega siempre con una sonrisa en la cara. El otro siempre llega con la cara más cerrada, más, no sé, más furioso, más rabioso, más... Así está siempre a hacer protestas. ¿Cuál de los dos va a tener una mejor respuesta? El que está siempre con una sonrisa verdadera, evidentemente, en la cara, o el que siempre hace protestas. ¿Cuál de los dos tiene la mejor respuesta? Chatos, decidme los otros. ¿Cuál de los dos tiene la mejor respuesta? ¿Cuál de los dos va a evolucionar más deprisa? ¿Cuál de los dos sufre más con esta alteración, con este problema? Bueno, el que tiene una actitud más positiva frente a esto, el que tiene la sonrisa, el que lleva las cosas más tranquilo, va a tener una mejor respuesta. Bien. ¿Y esto qué significa, chatos? Vamos a ir ya poniendo cositas en el plan autonómico. ¿Esto qué significa? Una persona que se adapta a distintas características, una persona que se adapta a distintas demandas, una persona que se adapta a distintas situaciones, una persona que se adapta, chatos, que se propone a adaptarse, es una persona que tiene una, vamos a poner, flexibilidad, una amplitud de la mirada más amplia. Es una persona que, si sale de fiesta, está de fiesta, pero si va a un té, entonces a un té. Y si va a una meditación, entonces a la meditación. Y si tiene que estresarse, se estresa. Y si tiene que calmarse, se calma. ¿Esto qué significa? Si estamos hablando en plan de sistema nervioso autónomo. Es una persona que se adapta mejor y da igual la situación. Da igual la situación. Es una persona que puede cambiar más su comportamiento de acuerdo con la situación a la cual está viviendo. Si ponemos esto en este plan, en esta característica, en esta condición, esto significa que esta persona tiene un mejor control vagal. Un mejor control vagal. Una variabilidad más amplia. ¿Vale? En cambio, tengo otra persona, son dos pacientes, tengo la otra persona, que la clínica es la misma, los síntomas son los mismos. Pero a esta otra persona, a ella no le gusta salir de fiesta. A ella no le gustan los jóvenes, no sé. No le gustan los niños, no le gustan los perros, no le gustan las situaciones a las cuales no puede controlar. No le gustan las situaciones a las cuales no está ella a controlar. En que ella no es la jefa o el jefe. ¿Esta persona se adapta más o se adapta menos? Chatos. ¿Esta persona se adapta más o se adapta menos? Decidme vosotros. ¿Se adapta más o se adapta menos? ¿Qué creéis vosotros? Esta persona que es más rígida, que es menos amigable, esta persona es menos adaptable. Y una persona menos adaptable, si traemos esto para el plan del sistema nervioso autónomo, una persona que es menos adaptable funciona siempre en la misma frecuencia, en la misma amplitud. Y de la misma forma. Una persona que funciona siempre en la misma frecuencia, en la misma amplitud y de la misma forma, es una persona que tiene menos variabilidad. Menos variabilidad. Y una persona que tiene menos variabilidad, es una persona que tiene un estado más sostenido, más mantenido de hiperactividad simpática. ¿Sí o no? La que se adapta más, tiene un control vagal más alto. La que se adapta menos, tiene un control vagal más bajo. La que se adapta más, tiene un mejor control sobre el sistema simpático, porque al final, quien controla el sistema simpático, también es el sistema vagal. Y la persona que se adapta menos, tiene menos control sobre el sistema simpático. ¿Vale? Vamos bien hasta ahí. Esto es personalidad, ¿no? Esto es lo que te presenta el paciente cuando llega a tu consulta. De la misma forma, chatos, el terapeuta, el osteópata, el fisioterapeuta, que abre la puerta y que está de mala leche y que tiene poca paciencia y que le gusta siempre hacer protestas o contarle al paciente cosas de su vida, de su vida, que le generan rabia, agobio, todo esto. El terapeuta que hace esto, cuando está el paciente en la camilla, va a generar en el paciente una respuesta similar. Este terapeuta está influyendo en la respuesta del paciente que está tumbado. ¿Por qué? Porque está con una actitud, con una personalidad, con una amplitud, con una frecuencia que no cambia la vibración. Es un terapeuta más duro, más rígido, menos atento a las quejas del paciente. Habla más el terapeuta que el paciente. Y lo que habla el terapeuta no hace reflexionar al paciente, o a lo mejor hace con que el paciente reflexione, pero para peor, no para mejor. No a mejor, va a peor. Entonces esto es muy importante. Como nos dijo Albertino, va a transferir sus frustraciones al paciente. Esto es clave. ¿Vale? Y desde nuestro punto de vista osteopático, desde nuestro punto de vista de la fisioterapia, esto son cosas que vivenciamos en la consulta todos los días, pero que es de la práctica clínica, ¿no? Que no es algo que nos hayan enseñado en la carrera, no es algo que nos hayan enseñado en la osteopatía. Y esto tiene todo que ver con el modelo biopsicosocial, ¿sí o no? Tiene todo que ver con el modelo biopsicosocial. Entonces decimos que somos biopsicosociales, pero a la hora de ser sociales, no sabemos cómo portarnos. Y esto influye en el comportamiento de dolor del paciente. Entonces fijaros lo que os pongo ahí. La personalidad o las diferentes personalidades afectan o van a afectar la respuesta del sistema nervioso autónomo al dolor visceral. La personalidad, las distintas personalidades del paciente afectarán la forma como el paciente interpreta el dolor visceral. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Decidme vosotros. Esto está en la revista de Neurogastroenterología. La personalidad se puede trabajar, sí. Se puede, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, fijaros, chatos. La personalidad cambia la interpretación del evento. ¿Sí o no? Dame de corazoncito. Si vamos bien, dame de corazoncito. Entonces, fijaros, las personas, las personas que tienen una respuesta menos adaptada, tienen una peor respuesta, que tienen más sensibilidad, que tienen un limiar de excitabilidad más bajo para el dolor, que sufren más y más temprano, son las personas que tienen un control cardíaco vagal más bajo, control cardíaco vagal más bajo. Estas personas sufren más. ¿Vale? Estas personas son dos cosas distintas, de las cuales vamos a hablar. La primera de ellas. Las personas que tienen un control vagal más bajo, tienen una respuesta peor, que tienen una respuesta peor al dolor visceral. ¿Qué es la peor respuesta? Es una intensidad más alta y un limiar de excitabilidad más bajo. Es decir, tienen un dolor más alto, es decir, tiene un dolor más alto, con menos estímulos. Las personas que tienen un control vagal más bajo, sufren más, porque tienen una respuesta más alta, una referencia de dolor más alta, a un estímulo más bajo. ¿Vale? Y las personas que tienen un mayor control vagal, tienen un limiar de excitabilidad mucho más alto. Y en la escala visual analógica, dicen que sufren menos con la intensidad del dolor. ¿Vale? Entonces, control cardíaco vagal bajo, peor la respuesta y más baja la excitabilidad. Mayor control vagal, significa que tiene un limiar de excitabilidad mucho más alto y la referencia de la intensidad del dolor es más baja. ¿Bien? En esta situación, Susana, estamos hablando solo del visceral. Luego hablaremos también de dolores crónicos en general. Pero ya te adelanto que es en general. Para el dolor visceral es más. Para el dolor visceral es más. Por la relación con el vago. Pero es en general, la respuesta es similar. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa importante. Muy bien. Ahora, fijaros qué interesante. Hay, hay una relación. Una relación. Una correlación. Vamos a poner así, mejor dicho. Hay una correlación negativa del neuroticismo con el control vagal. Ahora, el neuroticismo sería la tendencia de la persona a ser una persona neurótica. Persona que tiene mucha ansiedad, que tiene crisis de depresión, que tiene crisis de ansiedad, que ocurre un evento ahora que no es un problema de verdad para nadie que está alrededor. Pero para esta persona es como si fuera una hecatombe. Es que hay un boli que está fuera de su sitio. Para cualquier persona normal, bueno, tú buscas el boli, agarras el boli y lo pones en su sitio. Para una persona que es más, que sufre de neuroticismo, esta persona se enfada, se arrabia, se le estropea la cabeza el hecho de que no esté todo como ella planea en su día. Entonces, la correlación entre el neuroticismo y el control vagal es inversamente proporcional o es una correlación negativa. ¿Qué significa tener una correlación negativa entre el control vagal y el neuroticismo? Significa que cuanto más alto el control vagal, más baja la posibilidad o la probabilidad de que la persona tenga neurosis, que sea neurótica, que tenga trazos de personalidad de neuroticismo. Cuanto más alto el control vagal, más baja la probabilidad de que tú tengas un paciente neurótico. Y al revés, cuanto más alto el neuroticismo, más bajo el control vagal. Cuanto más alto el neuroticismo, más bajo el control vagal. Y ahí podemos hacer una correlación con algo que nos pone ahí Rosana, que es, las personas que sufren de neuroticismo, las personas neuróticas, tienen una mayor probabilidad de catastrofización, una mayor probabilidad de catastrofización. Entonces, ahí ya podemos concluir otra cosa, que la catastrofización también tiene una correlación negativa con el control vagal. Es decir, cuanto más bajo el control vagal, más alta la probabilidad de catastrofización. ¿Sí o no? ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? Chatos, decirme algo. Los veo muy callados. No veo corazoncitos subiendo. Ya me pongo agobiado. ¿Sí o no? Decidme vosotros. Si nadie comprende nada, yo repito todo. Si no, seguimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, apuntar esto, chatos. Los pacientes que tienen estas características de neuroticismo, es decir, son pacientes que tienen, puede, puede, características comunes de pacientes neuróticos o que sufren de neuroticismo. ¿Vale? Crisis de ansiedad, crisis de depresión, melancolía, es posible que haya patologías autoinmunes o sickness syndrome, ¿no? El comportamiento del enfermo, todo esto está relacionado al neuroticismo. Esta persona que es más neurótica tiene mucha dificultad para adaptarse. Por esto es súper importante que tu clínica, tu consulta, sea súper, súper, súper organizada. Porque ya no es un estresor para esta persona que sufre con el ambiente, porque tiene una regulación interna que no es tan eficiente. Es necesario quitar estresores. ¿Por qué? Quitando estresores puedo acceder más fácilmente al sistema. Pero si mi consulta, mi clínica es una faena, si nada se encuentra, si está todo desorganizado, esto es el primer estresor para tu paciente. Y ahí para acceder al sistema ya es complicado, porque el paciente ya se tumba en la camilla con el sistema simpático súper alto. Entonces, ahí tú intentarás trabajar toda la desactivación simpática, intentarás trabajar la activación parasimpática, pero el paciente no desenchufa. ¿Por qué? Porque el ambiente, el entorno le genera estrés. ¿Vale? En general, María, en general, en general, si es neuroticismo, es top down, es de arriba a abajo. ¿Vale? Las respuestas de abajo ya son una adaptación. En general, pero puede haber, puede estar al revés, pero en general es esto. ¿Vale? Yo te diría que puede estar al revés. Si está al revés, en este caso, sería una cebra blanca. ¿Ok? Entonces, estos pacientes que tienen estas características de personalidad, chatos, son pacientes que, que, ahí, 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 en la valoración, en los síntomas, en el sistema somático, tienen mayor sensibilidad sensorial, mayor sensibilidad sensorial. ¿Qué significa esto? Sensibilidad sensorial significa que estas personas tienen más alodinia o tienen más hiperalgesia. Estas personas sufren más alodinia y hiperalgesia. Apuntar a esto. Estas personas que tienen trazos de neuroticismo, ansiedad, depresión, melancolía, todo esto, y dificultad para trabajar situaciones del cotidiano, ¿no? En situaciones comunes del día, que nos pasa diario, son personas que tienen una sensibilidad somática más alta. Más alta. Están más predispuestas a sufrir de alodinia y hiperalgesia. ¿Vale? Son pacientes que los síntomas iniciales ya encuentras esto. Más que esto, son personas que tienen una tendencia a ansiedad. Tendencia a ansiedad. Es decir, tú estás aquí haciendo una maniobra en la cabeza, en el suboccipital y todo esto, y cuando tú mueves un poquito la mano, el paciente ya quita el contacto de la cabeza. ¿Os pasa esto? Tú estás aquí haciendo una maniobra, ¿no? Ahora voy a cambiar la toma, entonces sujeto la cabeza con una mano y voy a cambiar la otra, y cuando hago esto, el paciente ya quita el contacto porque quiere mirar qué es lo que voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tú no tienes que hacer nada, relájate. Se pone ahí y cambio el contacto. Ahora voy a cambiar otra vez. Hago esto, el paciente quita el contacto. Este es el paciente que tiene una tendencia a la ansiedad, que tiene una tendencia a cuadrar en este perfil. Este es un paciente que la respuesta comportamental del paciente te está diciendo que tiene una probabilidad de tener un sistema simpático más alto y de tener un control vagal más bajo. El paciente que se pone nervioso porque no sabe qué es lo que tú vas a hacer ahora, ¿ok? O no cierran los ojos, o se cierran los ojos, no se relajen igual, está siempre con hiperactividad. Y más que esto, estos pacientes, estos pacientes en general son pacientes con múltiples quejas. Múltiples quejas. Hablamos en la semana pasada, yo creo, de pacientes que sufren de múltiples quejas, ¿no? Cuando hablamos de dolor visceral, que hay una sobreposición, hay una zona de confusión, porque los pacientes tienen todo. Les duele todo. Entonces, tú le palpas la metámera, le duele la metámera. Le palpas el viscerotoma, le duele el viscerotoma. Le palpas el dermatoma, le duele el dermatoma. Les duele todo. Incluso si no le tocas, le duele igual. Le duele la posibilidad de que tú le vayas a tocar. ¿Ok? Estos pacientes tienen estas características. Esto es importante tener en cuenta. Y ya está avalado por la evidencia científica que son pacientes que tienen un control vagal más bajo. Entonces, vamos ahora a poner en plan clínico. Antes de hablar del otro paper, vamos a poner esto en plan clínico. Si tu paciente tiene fibromialgia, chato. Si tu paciente tiene cefalea. Si tu paciente tiene trapesalgia. Si tu paciente tiene dolor abdominal. Si tu paciente tiene un dolor pélvico. Esto puede tener múltiples elementos que influyen en el desarrollo del dolor. ¿Estamos de acuerdo? Si o no. Puede haber múltiples elementos que influyen en el dolor de este paciente. Múltiples elementos. En todas estas situaciones que acabamos de decir. Fibromialgia, fibromialgia, trapesalgia, dolor abdominal, dolor gástrico, dolor pélvico. Hay múltiples elementos. Ya sabemos que uno de los elementos es la percepción de la realidad. Como interpreta todo. Como lleva las cosas. Y ya sabemos que cuando hay esta situación de cronicidad añadida, la situación de catastrofismo o neuroticismo, el sistema nervioso autónomo estará alterado. Y estará alterado en el sentido de que el control vagal es más bajo y el control simpático más alto. ¿Sí o no? Decirme algo. Esto también explica a los pacientes que sienten demasiado. Tengo la mano en la cabeza y hablo en que están sintiendo la energía fluir para el pie. Esto sería un poco al revés. Julián, el paciente que tiene una percepción súper buena, en general es un paciente que tiene una mejor percepción interoceptiva. Y la percepción interoceptiva, en este contexto que tú me pones, tiene más que ver con el control vagal. Entonces, estos pacientes tienen una mejor percepción del control vagal. Una mejor percepción de la actividad del vago. Este es que tú me pones como ejemplo. Tienen una mejor percepción del vago. Esto no significa que controlan mejor el vago. Significa que tienen una mejor percepción, una mejor información de los aferentes vagales. Pero no significa un mejor control vagal. Para que controle mejor el vago y es otro tema. Pero percibe mejor. Es un receptor sensible. Esto sí. ¿Vale? Y suele pasar mucho con eventos traumáticos. Suele pasar mucho con eventos traumáticos, sea de cualquier origen, ¿no? De origen de trauma físico, trauma emocional, lo que sea. De acoso, de lo que sea. Suele pasar más. Suele pasar más. Más. ¿Vale? Menos en el neuroticismo. ¿Por qué menos en el neuroticismo? Porque el paciente que es postraumático es distinto del paciente que tiene neuroticismo. Porque el paciente postraumático en algún momento ya se importó. Le importaba todo lo que estaba alrededor. Y en este momento, cuando le importaba todo, generó una hipervigilancia en su momento. Pero ahora, como está en el postraumático, lo que hace es desenchufarse. Entonces, ya tiene la percepción del todo, sigue notando el todo, sigue percibiendo el todo. Pero ahora le cuesta arrancar. Le cuesta girar la llave. El paciente que es neuroticista, el paciente de neuroticismo, el paciente que es neurótico, no le cuesta girar la llave. Él gira la llave por todo lo que sea. Es decir, si giro la llave por todo lo que sea, si estoy siempre en lucha o huida, esto significa que mi percepción interna es más baja. Mi percepción externa es más alta. Porque tengo que defenderme. Entonces, mi percepción externa, para el neuroticismo, la percepción externa es lo que importa. La sensación de amenaza, de riesgo. Le deja con una hiperactividad simpática ahí. El postraumático ya no le importa el externo. El posttrauma le importa el interno. Ya le da igual lo que está alrededor. Le importa el interno. O, mejor dicho, le importa su percepción del interno. Porque puede ser que el interno no esté de acuerdo con la percepción. Pero le importa su percepción del interno, no más del externo. ¿Me explico, sí o no? O complico. En un paciente como este, cuando podemos ver alteraciones del propio paciente. Albertino, yo te diría, ¿has visto las historias de ayer que comenté de un paciente que tiene la enfermedad de Lyme? Que yo estoy tratando hace ocho semanas, creo, seis o ocho semanas, algo así. Ayer le tomé la verificación y subí los resultados, que estaban estupendos. Entonces, ¿y por qué estoy comentando esto? Porque ayer, ayer, me dijo también, él tiene dos hijos y el mayor, el más mayor, el más viejo, que ya tiene diez años, siempre duerme temprano. Y está en las historias. Échale un vistazo, Albertino. Y el más pequeño, tiene ocho o siete años, no duerme por nada en la vida. Por nada, por nada, por nada. Se duerme a la una de, a la medianoche, a la una de la mañana, no se duerme. Y ayer, cuando él tuvo su mejor verificación de la variabilidad, me dijo, ¿sabes que este fin de semana mi hijo pequeño durmió temprano? Durmió temprano, desde el viernes hasta hoy, que fue, ayer fue el martes, desde el viernes hasta hoy, que es martes, empezó a dormir más temprano. Yo le comenté, pero fíjate qué potente, ¿no? Que coincide que los mejores resultados que has tenido tú, aquí, coincide con el cambio del peque. Coincide con el cambio del peque. Lleva ocho semanas. Entonces, yo te diría siempre, Albertino, depende de la capacidad del receptor, este paciente que he tenido, sus receptores tienen una buena capacidad, en ocho semanas hemos tenido una súper respuesta, súper respuesta. Hoy por la mañana, tuve también una paciente que hace seis semanas, está en follow-up de seis semanas, una vez a la semana, todo esto, y la primera cita, le pregunté, ¿qué pasa? Es que, la percepción que tengo es que tengo todo descolocado, es decir, estoy en una faena, está todo fuera de su sitio, no sé, y no fue capaz de decirme una queja. Me dijo, me parece que está todo roto y que nada, está organizado. Fue la queja inicial. Tenía dolor subcostal a la izquierda, dolor de cabeza, dolor en el cuello. Le picaba las piernas por la noche, todo esto. Empezamos el tratamiento hace seis semanas y hoy por la mañana me dijo que ya no pica las piernas, el dolor subcostal ya ha desaparecido, que lo que tiene es una percepción de tensión en el trapecio derecho y ya hay nada más que esto. Pero hoy me dijo esto así, no, es que estoy súper bien, no noto molestias ni nada, y en el primer día no me dijo que estaba mal, me dijo estoy rota, estoy desorganizada, no sé qué pasa. ¿Ves la confusión mental? Estos pacientes vienen así, y este paciente de hoy tiene este perfil, más de neuroticismo, un perfil más neurótico, un perfil más de catastrofización, de evitación y todo esto. Seis semanas ha cambiado, entonces va un poco así. Bien, vamos bien. Y esto se ve, esto se ve con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se ve, porque te sale, en el momento que tú verificas, te sale ahí el resultado. Y como yo, como ya estábamos comentando antes, como ya estábamos comentando antes, La tendencia, la tendencia, la tendencia de desarrollo, de catastrofización, de catastrofismo, por la personalidad, está puesta ahí en este artículo. Está puesta ahí. ¿Vale? Entonces, ese es el papel de las buenas actitudes, los buenos pensamientos, todo esto, en la percepción del dolor y en la catastrofización frente al dolor. Es lo que está puesto ahí. Y la conclusión del artículo, ¿qué es? Que personas que tienen una actitud más positiva, personas que tienen más, son más optimistas, personas que tienen más esperanza, personas que tienen una mayor, ahora atentos, chatos, una mayor autoeficacia, si es que podemos decir así, autoeficacia. Autoeficacia, apuntar este término, autoeficacia, personas que tienen más optimismo, más esperanza, más autoeficacia, son personas que tienen menos probabilidad de generar catastrofismo y son personas que tienen menos percepción de una molestia, menos percepción de un dolor. Autoeficacia, chatos, ¿y por qué estoy diciendo autoeficacia? ¿Por qué estoy subrayando la autoeficacia? Porque una de las críticas principales a la terapia manual, una de las críticas principales a la terapia manual, es que la terapia manual puede inducir al paciente a la pérdida de autoeficacia. Esto es una de las críticas principales a la terapia manual. Blanqués, sí, la resiliencia también influye, también influye, ¿vale? También influye. Este artículo no habla de resiliencia, pero sí, la resiliencia también influye. ¿Vale? Entonces, fijaros, chatos, autoeficacia. ¿Por qué autoeficacia es importante? Pero cuando tú le dices al paciente, tú tienes que venir aquí para estar bien, tú le quitas la autoeficacia, estás induciendo al paciente a pensar que, para que esté bien, tiene que estar en consulta. Que no es capaz de hacerlo. Cuando el paciente, porque siempre les digo, hay que moverse, el paciente tiene que moverse activamente. ¿Por qué? Porque los pacientes catastróficos tienen miedo de moverse. Miedo de moverse. Entonces, si alguien te dice, después de una fractura, es que me duele la rodilla, pero ya está bien, ya está consolidado el hueso, la rodilla está bien, el sistema ligamentario está bien, los músculos están bien equilibrados, y te dice, es que me molesta al correr, me molesta al, no sé, ir en bici. Ok, va bien, perfecto, pero vamos, hacemos un acuerdo, vamos poco a poco, es decir, si quieres correr 5 kilómetros, empieza con uno, y empieza a notar cuándo empieza a molestarte, y dónde molesta, y si cambia el, si cambia la pasada, si cambia la velocidad, si cambia la orientación del cuerpo, si esto va mejorando tu dolor, tu percepción del dolor. Si les estimulamos de esta forma, a seguir moviéndose, evitamos esta pérdida de autoeficacia. Ahora, si le decimos al paciente que juega al paddle, que juega al balomano, mira, que no juegues el balomano hasta que se quite este dolor, ahí le estamos quitando autoeficiencia, autoeficacia, ahí le estamos quitando. Hay que recuperar uno, en movimiento, y preferible que no le quites el deporte, que no le quites la actividad física, tenemos que rehabilitarlo en actividad física. En movimiento, en deporte, si es posible, claro, hacerlo, si tienes que alejar al paciente por una rotura muscular, todo ahí es otra cosa, pero me vais siguiendo, ¿sí o no? Una de las principales críticas a la terapia manual es la pérdida de autoeficacia, y es una crítica coherente, y los artículos dicen que sí, que es verdad, que pacientes que tienen largo tiempo de terapia manual tienen pérdida de autoeficacia. Esto es verdad, está documentado, pero no me pasa a mis pacientes, no estoy diciendo que pasa a tus pacientes, yo espero, de verdad, de corazón, que no pase a tus pacientes, pero no estamos hablando de tus pacientes, no de los míos, estamos hablando de los pacientes, de los compañeros que no hacen esto. Entonces es importante tener en cuenta que la crítica es pertinente, ¿ok? La crítica es pertinente, está adecuada la crítica, ¿ok? Entonces, esta parte es súper importante, súper importante, el traumatólogo es un nocebo horroroso, horroroso, ¿vale? Claro, el paciente viene con una idea totalmente opuesta a esto, este es el tema, y ahí tenemos que cambiar el chip del paciente, y esto cuesta. Entonces, tenemos que pensar, o tenemos que analizar, tenemos que tener en cuenta los pensamientos del paciente, las sensaciones y sentimientos del paciente, y el comportamiento, la actitud del paciente, todo esto tiene que entrar en tu terapia, todo eso tiene que entrar en tu terapia. Luis, no soy psicólogo, no estoy diciendo que eres psicólogo, estoy diciendo que esto va a influir en la percepción de mejoría del paciente. Yo me noto mejor. Va a notar mejor si es capaz de variar el pensamiento, la actitud, las sensaciones, los sentimientos, ahí puedes notar que está mejor. Pero si sigue en un perfil neurótico, si sigue en un perfil de hiperactivación, hipercontrolador, ¿sabe qué va a pasar? Tú le tratas, le tratas, le tratas, le tratas, y ¿sabe qué es lo que cambia? Tú cambias. Tú cambias. ¿Por qué te molesta? Ya no aguanto más este paciente. ¿Por qué no aguantas más? Porque el paciente no cambia. Y tú das todo lo que tiene, tú dejas tu energía ahí, pero el paciente no cambia. Es que ahí ya no depende de lo que tú haces con las manos, depende de lo que tú hablas, de que el paciente escucha y de la autoeficacia del paciente. Susana nos pone un tema muy interesante, que es la cuestión del reposo. La cuestión del reposo. Esto es fatal, chato. Si se puede evitar el reposo, por favor, es la peor indicación clínica. Es del reposo. Yo les cuento una paciente que tuve aquí en Brasil, que le gusta correr maratón. Tiene 60 años. Empezó a correr a los 50. Y ha podido, ha podido hacer el índice para Boston. Boston más o menos así. Tú solo puedes correr el maratón de Boston si terminas el maratón en menos de 4 horas y media. Si terminas abajo de 4 horas y media. Otro maratón, no el de Boston. El de Boston tú solo puedes correr, inscribirte, si tienes un índice, abajo de 4 horas y media. Una mujer de 60 años. Ahora, tuvo en febrero del año pasado, tuvo una hernia endiscal y un dolor fuerte. Y el médico le dijo reposo. Y vino la cuarentena. Y vino la cuarentena. Siguió, yo llegué en Brasil en octubre, siguió de febrero a noviembre en caza, en reposo. De la cama al baño, del baño a la sala. Y cuando vino a la consulta, me dijo, es que ya no sé si puedo seguir corriendo. Ya no sé si puedo seguir con esto porque evidentemente me hizo daño. Pues claro que no, esto no tiene nada que ver con la corrida. Mira, tú tienes 60 años, cualquiera, cualquiera que lleve más de 40 años en la espalda tiene una hernia discal. Cualquiera tiene una hernia discal. Esto es verdad, es la historia natural del desarrollo del cuerpo, es la madurez del cuerpo. Cualquiera. Pero no es cualquiera que puede correr 42 kilómetros en menos de 4 horas y media. No es cualquiera. Tú eres más potente que los otros. Tienes más capacidad que los otros. Tú lo que tienes que hacer es prepararte para hacerlo bien, nada más que esto. Le traté 3 veces, ya no cojeaba más, ¿no? Llegó cojeando en el consultorio con una hiperactividad simpática súper alta. Le traté 3 citas, 3 o 4 citas, algo así. Le traté, ya estaba bien. Y entonces ahí es el punto. Y me preguntó, ¿y ahora qué hago? Pues qué tal el dolor, ¿no? El dolor ya no me molesta. Y ahora, ¿qué hago? Y yo le dije, pues zapatillas y a la calle. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Zapatillas y a la calle. Que sea un kilómetro, que sea un kilómetro y medio, que sean dos, que sean cinco. O que sea caminar, lo que sea, lo que a ti te parezca más adecuado. Entonces, ¿sabes qué hizo la paciente? Decirme, ¿qué hizo la paciente? Pero, Carol, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué hizo la paciente? Vamos, decidme vosotros. ¿Ya no tenía dolor? ¿Ya no tenía con qué preocuparse? Yo le dije, pon las zapatillas. Y a la calle. ¿Qué hizo la paciente? Por esto, os refuerzo lo importante que es la calidad de la información. Se quedó en casa. Se quedó en casa. No volvió a correr. No me hizo caso. Juan, no me hizo caso. ¿Sabéis por qué? Porque el traumatólogo le dijo que es probable que necesite de cirugía. Entonces, aunque esté bien, aunque no le moleste, el traumatólogo le dijo que iba a necesitar en la cirugía. Y ahí, y ahí, el perfil, el perfil de neuroticismo, el perfil controlador, se disparó. Vino la catástrofe de acción. Y una mujer de 60 años que es capaz de correr un maratón en cuatro horas y media, se puso arrodillada y dijo no voy. No voy. Es la jerarca del sistema. Es un horror. ¿Puede haber alguna posibilidad de que vuelva? Puede. Si la autoridad que le dijo que tiene que operarse le dice no hace falta que te operes. Si la misma autoridad que le dijo que tiene que operarse le dice no hace falta. ¿Vale? Y esto está documentado en la literatura científica. El primer, el primer profesional sanitario, el primer profesional sanitario al cual el paciente consulta para la queja es en general también el último donde va a terminar el paciente. Esto es un dato epidemiológico. Por esto es súper importante la calidad de la información. Esta paciente estuvo de febrero hasta noviembre. Son nueve meses de catastrofización. Son nueve meses de ansiedad. Son nueve meses de depresión. Son nueve meses con la cabeza en las lumbares. y cuando yo le dice ahora a moverse a moverse porque tú puedes es que no creo que pueda. No creo que pueda. Le dijo ella no creo que pueda. Puede correr 42 kilómetros pero no puede moverse. Es esto. ¿Vale? Entonces Susana no es no es poca credibilidad en nosotros. Fíjate no es poca credibilidad en nosotros. Es poca credibilidad en el según profesional y en el tercer profesional. En general el paciente va a terminar su caminada en el primer profesional donde empezó. Por esto si empieza por tu clínica la tendencia es que el final del tratamiento se dé ahí en tu clínica. Si empieza en un cirujano la tendencia tendencia es una probabilidad no es una relación de causa y efecto pero es una probabilidad es que termine ahí. No es culpa tuya. Pero es que es así. El primer profesional que le habla al paciente en general tiene más influencia sobre su interpretación. ella no tenía dolor pero igual alguien le dijo que tenía que operarse y esto a algunos pacientes a mis pacientes que ya llevan tiempo conmigo me dicen voy al médico yo le digo bueno si quieres ir al médico que te vayas pero el médico te dirá esto, esto, esto te va a dar esta, esto y esta medicación y te dirá esto, esto y esto y me dice el paciente y cuando me diga esto que tengo que hacer no está bien apuntalo si quieres pero es es un médico ok entonces él conoce todo lo que sea bueno conoce todo lo que sea tratamiento cirúrgico y tratamiento con medicación conoce todo esto lo que no sea cirúrgico y lo que no sea medicación ahí en general no es su mejor punto entonces ahí si tú necesitas de una dieta más adecuada vete a un nutricionista si necesitas de un entrenamiento más adecuado a un entrenador personal y si necesitas de rehabilitación o de tratamiento osteopático a un osteópata y a un fisioterapeuta que es quien maneja el tema el médico tiene buenas intenciones pero domina esta parte y nada más que esto yo le digo el paciente vuelve y me dijo exactamente el médico lo que tú me habías dicho pues está bien entonces dejamos de así este es este es el tema el médico tiene fe pública aquí yo costumbre decir que son dos personas sagradas en el mundo es el el padre de la iglesia y el médico son dos que tienen la bendición divina vale y la mayor parte Juan es no es no cirúrgico verdad entonces tú me vas a preguntar Luis que tiene todo esto que ver con personalidad con comportamiento bueno la personalidad depende la personalidad del paciente determinará la respuesta a tu tratamiento eso es lo primero que tenemos que hacer bueno y tratar el sistema nervioso autónomo va a mejorar esto claro que va a mejorar esto porque mejora la capacidad del paciente de cambiar la química interna de cambiar la química interna y cuando cambia la química cambia la actitud cuando cambia la neuroinflamación cambia la actitud ese es el tema vale y cuál es la respuesta Luis cuál es la justificación fisiológica para esto dame una justificación pero tú me estás hablando un montón de tonderías que no veo justificación para esto pero eso está puesto ahí está puesto ahí la justificación está ahí en esta en esta imagen ¿vale? que es la relación de los varos receptores del núcleo del tracto solitario del corazón del control del latido cardíaco todo esto genera informaciones que van al sistema del universo central como vemos ahí en la imagen donde está escrito NTS es núcleo del tracto solitario donde está escrito ahí fijaros lo tanto de información que sale del núcleo del tracto solitario va a información de la amígdala que es el centro de las emociones va a la información de la sustancia gris perequeductual que es la responsable por el sistema de defensa y el sistema de procesamiento del dolor va a información al hipotálamo que es responsable por la homeostasis al nervio facial y a los nervios laringios que son responsables por la comunicación la expresión facial y todo esto va a los pulmones al corazón para la modulación de la actividad visera ¿cuál es la explicación? pues es muy sencillo chatos lo que entra de información va a generar cambio en todos los aspectos en todos los sentidos y cuando tú trabajas mejor la actividad del sistema autónomo se cambia la percepción del ambiente si las ideas y la información que recibe el paciente es buena ahí se cambia entonces este es el tratamiento determinante para todo no es que sea el determinante para todos es el que va a facilitar tu vida es lo que va a facilitar tu vida ¿vale? más que esto Juan más que los aferentes vagales hay que estimular las buenas aferencias vamos a poner así las buenas aferencias las aferencias visuales las aferencias auditivas las aferencias somáticas y las aferencias vagales y las aferencias glosofaringeas ¿vale? entonces yo creo yo creo Instagram ya me está diciendo que tengo un minuto yo creo que este es el mensaje que Link in view ok este es el mensaje que tiene que quedarse ¿vale? entonces cambia pero comienza lentamente porque la dirección es más importante que la velocidad y todos los estudios voy a subir Gui voy a subir todos los estudios a Telegram estar ahí el estudio de la imagen todos estos estudios te informan te dicen que no es una sección de terapia no son dos secciones de terapia es un tratamiento a largo plazo son crónicos por esto es el tema crónico ¿ok? tenemos que acostumbrarnos con el tema de la neuroplasticidad y tenemos que acostumbrarnos con el tema del crónico esta idea de que resuelvo todo en una cita puede ser que sí en unas situaciones claro que sí pero en estas que hablamos aquí no es el caso ¿vale? os dejo un fuerte abrazo Rubi me dijo que el enlace para el Iceman Challenge el enlace para el Iceman Challenge para que pueda hacer la respiración guiada de Wim Hof el Iceman y mejorar el sistema y mejorar el sistema simpático está en la bio de nuestro Instagram es decir tú pulsas ahí y vas directamente al vídeo de YouTube para poder practicarlo ¿vale? espero ver a todos practicando Wim Hof un abrazo chatos cuidaros mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo